Teorías en caricaturas que arruinarán tu infancia La caricatura de aventuras en pañales se hizo conocida en México a través del canal 5 Que nostalgia ver esta caricatura mientras te preparabas para ir a la escuela Esos momentos de la infancia Sin embargo, detrás de esta gran caricatura surgió una teoría que tiene como protagonista a Angélica Esta teoría dice que Angélica en realidad tiene una enfermedad mental O bien, es capaz de ver fantasmas Según esta teoría, todos los personajes, a excepción de ella, están muertos Se cree entre los conspiranoicos que el único personaje de la serie que no está muerto es Jill El hermano pequeño de Tommy Lo cual explicaría por qué es el único que no hace caso a las órdenes de Angélica En esta teoría también se dice que Carlitos murió en el parto junto con su mamá Y debido a eso, su padre siempre está nervioso Por otro lado, sobre Tommy se dice que está muerto Y por eso su padre siempre está encerrado en el sótano intentando construir juguetes nuevos para él Todos conocemos el laboratorio de Dexter Y es que es una serie animada de ciencia ficción y comedia La cual gira en torno a Dexter Un niño genio de pelo rojo que posee un laboratorio secreto con una colección de sus inventos Sin embargo, una historia escalofriante es la que guarda el personaje Según algunas teorías, Dexter tendría síndrome de Ansperger Trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad El síndrome de Ansperger es un trastorno del espectro autista Que suele ser menos grave Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual Y un interés profundo en algunos temas específicos Y debido a su falta de socialización recrearía su propio mundo imaginario En el que claramente es un científico genio Bob Esponja es una de las caricaturas más famosas del mundo Y con unos personajes icónicos y memorables Pues esta serie que marcó la infancia de muchos Tiene una teoría bastante perturbadora Y es que se dice que la extraña vida y fisionomía de los personajes Se debe a que en realidad Se trata del resultado de una prueba nuclear Lo que fundamenta esta teoría Es que el nombre de la ciudad submarina de fondo de bikini Al igual que el atolón del pacífico En el que se probaron más de 20 bombas durante los años 40 y 50 Esto explicaría por qué muchos de los amigos de Bob Esponja Son deformes Y que en el mundo en el que habitan También han cambiado por completo Doraemon A esta historia la envuelven dos teorías algo alocadas Pero que tienen algo de lógica y relación con la serie Una teoría tiene que ver con el supuesto final de la serie Se dice que Doraemon nunca existió Y es una fantasía de Novita Un niño que se encuentra enfermo en el hospital Y que imagina a Doraemon para ser feliz en sus últimos días de vida La segunda punta que Doraemon deja de funcionar Y Novita viaja al futuro para tratar de arreglarlo Es una trama llena de soluciones imposibles Volvemos al presente donde Novita Decide estudiar mucho para convertirse en ingeniero informático Y resolver el entuerto Pero cuando después de muchos años Por fin lo consigue Doraemon despierta para convertirse En un ser maléfico Estas son solo algunas teorías de las caricaturas Si te gustó el video deja un buen like Para una segunda parte